¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo! Seguramente muchos ya lo sepáis que Samsung, los problemas que ha tenido con el Samsung Galaxy Note 7 Por si no lo sabéis, pues Samsung lanzó el Note 7 y hubo varios usuarios que reportaron que se incendiaba, que la batería explotaba Y bueno, tras varios casos y salir en las noticias y demás, pararon la producción, intentaron resolver el problema Y volvieron a vender el Note 7 con una nueva remesa que estaban ya supuestamente arreglados De hecho, la batería, el símbolo de la batería en Android aparecía de color verde porque eso significaba que estaba ya bien Pero aún así, seguían explotando y llegaron a haber más de 100 unidades que habían explotado Entonces, pues no dejaban subir aviones con el Note 7 y se montó mucho revuelo Y decidieron parar completamente la producción del Note 7 y no volver a fabricarlo más Entonces, después de esto, los usuarios pensaron que Samsung iba a plantearse no volver a trabajar con la gama Note Y simplemente iban a sacar un Samsung Galaxy S8 con Stylus para los usuarios que quisieran Stylus y ya está Pero de un reporte que Samsung dio en Corea hace unos días Parece haberse confirmado la presencia de un Samsung Galaxy Note 8 en 2017 Entonces, pues no sabemos muy bien qué es lo que pasará Está claro que si Samsung decide seguir con la gama Note y lanzar un Note 8 el año que viene Va a tener que hacerlo muy bien para recuperar todo lo que ha perdido Porque evidentemente todo esto que ha pasado con el Note 7 ha beneficiado a Huawei, a Apple y a otras marcas Con sus gamas altas, sobre todo sus phablets Porque el Samsung Galaxy Note es la familia como phablet de Samsung a las pantallas grandes Entonces, pues no se sabe muy bien qué va a pasar Como digo, no han dicho nada más Solo han dicho que los usuarios que tienen el Note 7 iban a poder disfrutar, si querían para el año que viene, de un Note 8 Pero no han dicho nada más Para los que tenían el Note 7 y se vieron afectados por esto Pues les mandaron unas cajas blindadas con unos guantes para poder enviar el teléfono para devolverlo Y les ofrecieron un Samsung Galaxy S7 gratis Aún así, si por ejemplo quieres esperarte al S8 También vas a poder esperar y te van a dar un S8 en febrero cuando salga gratis Por haber comprado el Note 7 y haberte visto afectado en todo esto Pero también parece que han dicho que si quieres tener Style o si quieres un Note Te puedes esperar al año que viene cuando salga el Note 8 Entonces pues no se sabe muy bien qué es lo que harán Lo que está claro es que van a tener que hacerlo muy bien Y bueno, lo que decía es que como el Samsung Galaxy Note suele salir en agosto Hasta agosto de 2017 todavía pueden pasar muchas cosas Puede que Samsung siga con su idea de sacar un Note 8 O puede que se le olvide la idea, que saque el S8, que triunce, que vaya todo muy bien Y que se olvide de la familia Note para siempre Aún no se sabe Así que bueno, más que nada quería hacer el vídeo para esto Para que supierais que Samsung tiene en mente un Samsung Galaxy Note 8 Así que nada, si os ha gustado este vídeo podéis dejar un like Suscribiros, dejar un comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo